Años ha, en un rancho mexicano, de cuyo nombre no quiero acordarme, se escuchaba esta dulce tonada. Ya veo venir a Espíritu González, como un pequeño ciclo, ha tomado muchos tragos, porque Rosita lo dejó, él nunca le teme a nada, pero esta vez sí lloró. Es la muchacha que le gusta, la dueña de su corazón, Espíritu González, al rancho llegó, Espíritu González, estas palabras mencionó. ¡Erosita, ven conmigo a mi casa a comer tortillas y frijoles con chile! Ella corrió a la ventana, y entonces lo consoló, le dijo que la adoraba, y Espíritu se desmayó, hasta que lo despertaron. Y le pudieron decir, si con Rosita se casaba, corriendo se fue de ahí, Espíritu González, al rancho llegó, Espíritu González, estas palabras mencionó. ¡Erosita, ven conmigo a la cantina, las bebidas y la tequila tequila! ¡Erosita, ven conmigo a mi casa!